La primera dama de la nación, Lilia Paredes, ayer participó en la clausura de la segunda expoferia de mujeres emprendedoras realizada en la Plaza Las Américas de Cerro Colorado en Arequipa. En su discurso protocolar señaló que los emprendimientos femeninos son caminos para el empoderamiento y la obtención de ingresos de las mujeres, pues dijo lo siguiente. El emprendimiento femenino no es solo un empoderamiento simple de negocios, esto va más allá teniendo en cuenta que al tener un mayor acceso del factor dinero en las familias, esta va a invertirse en lo básico para sus seres queridos como ustedes, también en educación y en otras prioridades familiares. La esposa del presidente Castillo también recordó que ella es artesana, al igual que la mayoría de mujeres que participaron en la feria. Me gusta mucho la artesanía y por eso me siento identificada con ellas, porque sé que esos trabajos de artesanía es para las personas que tienen ese don, cualquiera no los tiene, porque es un trabajo muy complicado y poco remunerativo, lo sabemos las que hacemos estas artesanías. En la ceremonia también participó la presidenta del Comité de Damas del Gobierno Regional, Jennifer Neira, quien pidió a Lilia Paredes participar en la colocación de la primera piedra en un futuro albergue para mujeres víctimas de violencia familiar. Y tú, ¿qué opinas de la participación y de las palabras de la primera dama Lilia Paredes en la ciudad blanca de Arequipa? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!